Sonríe y sea sano. Hoy vamos a continuar con la rutina de trabajo tumbados al suelo, más cómoda. Vamos a coger pesas y trabajamos los bíceps y los pectorales. Vamos a coger pesas, os recomiendo las pesas de un kilo, voy a coger las pesas de tres. Levantamos a nivel del hombro y bajamos. Levantamos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, espalda recta, mirada alzada, 7, 8. Ahora vamos a levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llevamos delante y al hombro, delante y al hombro. 1, 2, 3, 4. Vamos a bajar las pesas, inspiramos hondo, podemos abrir los brazos. No te olvides, colabora con tu salud.